¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedes estar tan seguro de que estamos en la sala correcta? Creo que sí que lo estamos. ¡Mira! ¡Kratus! ¡Llegáis tarde, héroes! ¡Nunca activaréis esta guía! ¡Lo hará Kratus! ¡No! ¡Ni hablar! ¡He volado, he rodado y me he dado muchos golpes en esta locura del Templo del Viento! ¡Y no será para nada! ¡No dejaré que toques esa guía! ¡Sotobo! ¡Trek está súper enfadado! ¡Gormiti! ¡Caballeros de los elementos! ¡Fuerza de la roca! ¡Ven a mí! ¡Hairo! ¡Listo para ultrapulverizar! ¡Hairo! ¡Hairo! ¡Hairo!